Bienvenidos, para el mes de febrero nuestro artista del mes fue Xiao San, les presenta una recopilación de todo su trabajo desde sus inicios en el cine hasta las últimas noticias en dramas para este 2022 Desde muy pequeño fue desarrollando su lado artístico, aprendió a tocar el violín y se graduó de diseñador gráfico Es hijo único, le gustan los gatos, le gusta la nieve, tece con dos agujas para relajarse y dos de sus grupos favoritos son EXO y BLACKPINK Arrancamos desde el 2015 donde formó parte de cortometrajes con papeles secundarios 18, Heartbreak, Singing Machine, Youth Self, Saving Fire, Defense Wolf y se convirtió en uno de los 16 concursantes en X-Fire, un programa de supervivencia para formar un grupo de vocalistas Para el 2016 realizó su primera interpretación durante un concierto de Año Nuevo donde cantó el sencilla Freeze y el tema BMN También participó en las series Superstar Academy y She's the Love Millennium Lo pudimos ver también en el cortometraje Warrior Spirit y participó en el programa The Brightest Star in the Sky El 28 de septiembre se unió a la banda X-Nine donde tiene la posición de vocalista y bailarista El 37 de septiembre se unió a la banda X-lectricse en el cortometria En el 2017 participó junto a X9 en el famoso programa Happy Camp y Day Day Up como invitado. Ese mismo año se confirma su participación en el elenco principal de la serie The World con su personaje Gishon. Llegamos al 2018, participó junto a X9 en la película Monster Hunt 2. El 25 de abril del 2018 se unió al elenco principal de la serie Oh My Imperator, dueño de la constelación de Acuario y Tío del Emperador, finalizando el 6 de junio. En septiembre se unió a la serie Battle Through the Heavens, allí era un líder experto en cazar bestias mágicas, para la cual también cantó el OST. Aparte hizo otros dos singles, Satisfied y Stepping on Shadow. Llegamos al fantástico 2019, se unió al elenco de la serie Untimed, basada en la novela Mo Dao Sushi, donde nos hechizó con su sonrisa e increíble interpretación junto a un inmejorable elenco. Interpretó dos de sus OST, Sound Ends with Chen Ping y Unrestraint, junto a su coestrella Wan Jibo. Este mismo año se unió al elenco de la serie Joy of Life, donde dio vida al espía Jan Bing-yung. E interpretó el OST Reminding Years. Fue parte de la película How the Dynasty, e interpretó el OST Asking the Youth. Y lo vimos también en la película The Rookies. Como es usual, lo vemos en cortos metrajes, y este año lo vimos en Feel the World, Listed Movie, y finalizó con el programa Marvellous City. Presentando su ciudad natal, inició su participación en el programa Our Song, donde nos quedaron covers increíbles. En septiembre del 2019, se anunció que abriría un estudio llamado Xiao Shan Studio. Fue nombrado como el hombre más guapo de Asia en el 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el 2020 estuvo en tres series, Heroes in Harm's Way, apoyando a la situación que está viviendo el mundo, The Wolf, y Joy of Life. Su segunda single oficial, Spotlight, tiene la marca Guinness, pues fue el track más vendido en 24 horas ese año. Y el mismo diseñó su portada. Participó en los programas Who's the Murderer, Quinta Temporada, June Forever, y finaliza Our Song, que nos dejó covers increíbles. Y a él, una amistad con la veterana Najin, con quien formó un equipo formidable. Luego de los acontecimientos con su club fans, redirigió las actividades de este a acciones benéficas, lo que ha sido acogido por el público de una muy buena manera. Cerrando el año con la presentación el 31 de diciembre, con su compañera de Our Song, Najin. Iniciamos 2021 con el programa documental de Yoku, Marvelous City, donde presentó su ciudad natal. Luego, el 5 de febrero, se unió al elenco principal de la serie Duoluo Continent. Interpretó a Tang San, finalizando el 21 de febrero del mismo año. Fue parte de la obra teatral A Dream Like a Dream, con excelentes críticas. Luego, protagonizó Ace Drops, junto a Johnny One, a la cual debido a la censura de varias escenas, debió ser editada. ¡Suscríbete al canal! En el 2022 tendremos a nuestro artista en dos series. The Ought of Love, con su coestrella Yang Zi, como Lin Xi Xiao. También lo tendremos en The Longest Formise, también conocida como Jade Von Ballad, donde interpretará a Xi Jin, y su coestrella será Ren Min, como Sun Yang. ¡Suscríbete al canal! Por último, confirman participación en el drama Where Dreams Begin, y su coestrella será Lee King. La recordarán de Duoluo Continent. Otra buena noticia es que será coproducida por New Style Media Group y Sissy Picture. Este drama se centra en la amistad de tres jóvenes, como luchan por conseguir sus sueños, apoyándose en sus fortalezas y aprendiendo de sus debilidades. No tendremos mayores detalles, pero pronto les estaré actualizando con los últimos avances de dramas más esperados. ¡Nos vemos! Espero disfrutar de mi video. Si les gustó, dale like y suscríbete. ¡Es gratis!